Este miércoles se celebra el Día del Taco en México. Con tortillas de maíz o harina de trigo, el país azteca celebra en un día un alimento muy típico de su región. Sandra Hernández, regente de la taquería El Morocho, asegura que los tacos son primordiales en el día a día. También agrega que este tradicional plato no es el mismo que imaginan los extranjeros, quienes se llevan una sorpresa al probar los auténticos mexicanos. Es una fuente que todo el mexicano es lo más primordial que comen. Sales temprano de la casa a trabajar y no te da tiempo de cocinar. Cualquier lado, ganas, comes un taco y rápido vas y calmas para que cuando llegues a tu trabajo, ya estés algo comido. Si los extranjeros se dejan enamorar por los tacos de calle, los más democráticos para los habitantes de la Ciudad de México son los baratos tacos de canasta, que se pueden adquirir por un precio en torno a los 5 pesos por unidad, es decir, 0.25 dólares. El polo opuesto a los históricos tacos de canasta son los tacos veganos, que en un poco más de un lustro se están haciendo hueco en los barrios acomodados de la capital mexicana. Luis Rodríguez es el fundador de Por Siempre Vegana, una alternativa que ha resultado exitosa. Realmente, mira, la mayoría de los tacos lo que tienen son marinados, y esos marinados son los que nosotros también hacemos y simplemente cambiamos el insumo principal. Nuestros insumos principales son la soya, el trigo y las setas. Digamos que estos tres elementos son los alimentos transitorios. El taco es mucho más que un alimento para México, es emblema de su cocina y de su cultura.